Pues que el sanchismo ya tiene sus primeras víctimas dentro del propio PSOE, porque estamos viendo que el señor Lambán, obviamente, dice que no quiere saber nada de ese PSOE podemizado, que ese es el sanchismo, el PSOE podemizado. Y por lo tanto, pues, obviamente, ven los diferentes portavoces, presidentes y candidatos del PSOE que tienen que ir a unas elecciones municipales y de comunidades autónomas, regionales, y que no pueden ir con el lastre del PSOE, de ese PSOE podemizado, que lo único que está haciendo es, pues lo que hemos visto en Andalucía, perder lo que era el caladero de votos del PSOE por excelencia. Entonces, pues claro que están preocupados, claro que saben que la deriva que está tomando el PSOE no es lo correcto, no es lo que piden los españoles. Y yo entiendo que dentro del diferente arco parlamentario existan diferentes tendencias, ideologías, valores y principios que son representados en el Congreso, pero eso no puede llevar a romper España, que eso es lo que está intentando hacer el PSOE podemizado, que es pactar con aquellos que quieren romper España, como es Bildu, ojo, como es Esquerra Republicana, el señor Rufián, o como es la banda del 3%. Y yo creo que eso, obviamente, pues los representantes del PSOE están preocupados con ellos. Y déjeme decir una cosa, que sabe que siempre me molesta mucho cuando escucho lo del consenso. Yo soy un partidario de acuerdos y no del consenso. Vamos a hacer un muy rápido. Consenso, no existe consenso político, existe consenso social. Consenso social es, por ejemplo, cuando vamos a una boda y todos sin hablar vamos con corbata y traje. Ese es el consenso social. Consenso político no existe. Consenso social. Consenso social. Consenso social. Consenso social. Consenso social. Gracias.